en este vídeo vamos a realizar la amortización de intangibles y su respectivo asiento contable tenemos el siguiente recuadro que nos muestra el activo fijo que vamos a amortizar tenemos una patente con un monto de 26 mil soles y una tasa de amortización del 20% entonces aquí vamos a multiplicar los 26 mil por el 20% que es la tasa de amortización ahora lo que vamos a hacer es identificar qué cuentas contables vamos a utilizar para realizar el asiento por la amortización vamos a ubicar la cuenta 68 que es la cuenta de evaluación y deterioro de activos y provisiones la cuenta 68 21 2 que es la cuenta de patentes y propiedad industrial la cuenta 39 que es la cuenta de depreciación y amortización acumulada y la cuenta 39 21 2 que es la cuenta de patentes y propiedad industrial ahora vamos a identificar las cuentas de destino que serían la 95 que es la cuenta de gastos de ventas y la cuenta 79 que son las cargas imputables a cuentas de costos y gastos una vez ya que tenemos identificadas todas las cuentas que vamos a emplear nos vamos a dirigir a la cuenta 68 en el lado del debe y aquí vamos a cargar los 5200 que es el monto de la amortización de la patente lo ubicamos y ahora nos dirigimos a la cuenta 39 en el lado del haber y vamos a abonar los 5200 este sería el asiento de amortización por otro lado tenemos el asiento por el destino en el lado de la 95 que son los gastos de ventas vamos a ubicar las 5200 y lo vamos a abonar a la cuenta 79 que es la cuenta de cargas imputables a cuentas de costos y gastos este sería el asiento por el destino de esta manera hemos realizado la amortización de intangibles con su respectivo asiento contable te invito a que le des me gusta al vídeo te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones a a a a a a